Bien, pues entonces empezamos, lo dicho, en una horita una mínima historia de la tecnología eléctrica en las aeroturbinas o en los molinos para generación de energía eléctrica a partir del viento. La presentación la he dividido en estas cinco partes que veis aquí. Básicamente las ideas que os quiero transmitir son muy pequeñas, habrá mucha información, muchos datos, lo que os he preparado en esta presentación. Pero bueno, ya os digo que la primera idea prácticamente está aquí ya dicha en la primera parte de la presentación, en el contenido, en el índice, que es que básicamente la evolución de las aeroturbinas, de la generación de energía eléctrica a partir del viento, no se entiende sin el contexto o sin la evolución de otras aplicaciones u otros dispositivos. Y eso lo veremos en esta primera parte. O sea, la evolución de esos otros dispositivos ha codeterminado o ha influenciado mucho la evolución de las aeroturbinas, lógicamente. Y viceversa. El desarrollo de las aeroturbinas ha condicionado a otro montón de aplicaciones. Luego, pues nada, esta parte de aquí simplemente es tener clara la cronología en la invención de los componentes más importantes, componentes eléctricos y electrónicos más importantes que nos aparecen en las aeroturbinas. Primeramente, una cronología muy básica de las invenciones eléctricas asociadas a la electricidad. Y luego, las partes más importantes, entre comillas, lo de importante, pues la evolución de estas partes más importantes que nos podemos encontrar en las aeroturbinas. Luego, ya nos pasaríamos a la evolución de las aeroturbinas en los últimos 20-30 años. Todo el rato hago hincapié que me voy a centrar en la parte eléctrica. Y esta pregunta, pues es un poco retórica, un poco parece inocente o muy general, que ya no hemos visto, lo vimos al principio del curso. Pues para saber de alguna forma cómo evolucionamos, cómo generamos la tecnología, pues un enfoque o un punto de vista para dar respuesta a esta pregunta. Vale, pues venga, empezamos. Primeras aplicaciones, sobre todo me voy a centrar en las aplicaciones de tracción, porque no puedo abarcar todo, hay otro montón más. Pero las aplicaciones de tracción, transporte o movilidad, llamarlas como queráis, pues influenciaron mucho, lo que os comentaba al principio, en el desarrollo de las aeroturbinas. Aquí tenemos las aeroturbinas más comúnmente utilizadas a día de hoy para generar energía eléctrica, que es el sistema tripana que se ha impuesto. Aquí tenemos la góndola o la nacer, la torre para la sustentación y para que los cables se conecten a la red eléctrica, etc. Y dentro de la nacer, pues normalmente, y también depende del fabricante, pues algunas partes también nos pone abajo en la torre, pues nos encontramos el equipo de conversión eléctrica de las aeroturbinas. Básicamente, ya hemos visto que existen un montón de topologías atendiendo la configuración eléctrica, pero básicamente las dominantes a día de hoy, 2020, pues ya sabéis que son las que utilizan un compartidor electrónico de potencia de escala total, la full escape. Y también a la par, podríamos decir que de igual manera o en igual cantidad están instaladas, pues las que se basan en la de FIG, que utilizan un convertidor electrónico de potencia, pues que dependiendo del fabricante, pues ronda el 30%, un poquito menos, un poquito más. Entonces, lo dicho, os voy a hacer un pequeño recorrido histórico en los diferentes elementos que constituyen el equipo de conversión de las aeroturbinas, es decir, los generadores o motores eléctricos, los convertidores electrónicos de potencia o los semiconductores, los transformadores, los algoritmos de control y asociados a ellos donde se implementan los microprocesadores. Me dejo en el tintero, pues yo que sé, elementos capacitivos, elementos de filtrado como inductancias, los breakers o conmutadores, los cables mismos, que normalmente en la literatura no son tan populares, no aparecen mencionados tan a menudo, básicamente por eso y porque en una hora no podemos aspirar a más, no podemos abarcar todo. Pero todos los elementos son importantes, o sea, sin fusibles y elementos de protección, por ejemplo, son sofisticados, pues todo esto no se puede poner más. Pero bueno, abarcamos a lo que abarcamos. Bien, pues ya sabéis, si las fuentes no me engañan al menos, que la primera aeroturbina para generación de energía eléctrica, pues se instaló en Estados Unidos en este año por Charles Bruce, Rush, pues básicamente puso un generador de continua, generadores de continua, porque todavía, como veremos más adelante, los generadores de alterna no estaban desarrollados todavía, y puso a alimentar unas baterías. Eran los dispositivos eléctricos que por aquel entonces, pues estaban ya funcionando, o estaban ya naciendo casi, como quien dice. De acuerdo, Charles Bruce es una persona, pues que aparte de hacer esto, lo de instalar la primera aeroturbina, el estilo americano, que es este el característico, pues también tenía patentado en su empresa un generador eléctrico, uno de los primeros generadores eléctricos, y creo que también hizo uno de los primeros desarrollos de transformador, como veremos más adelante, aunque aquí lógicamente no los utilizo, porque estaban en continuo. Prácticamente en paralelo, o muy pocos años después, pues en el Reino Unido y en Dinamarca, James Blitz y Paul Lacorre, pues hicieron algo muy similar o muy parecido, con morfologías aerotrobinas, como podéis ver, un poquito diferentes. Pero atendiendo a la parte eléctrica, pues de nuevo había dinamos o generadores eléctricos, y baterías. En paralelo, estaban sucediendo un montón de cosas. Ya veis, unos cuantos años antes, pues teníamos que Siemens, en Alemania, desarrolló el primer tren, traccionado eléctricamente, de nuevo con un generador eléctrico de 2,2 kW, y, lógicamente también, pues la catenaria, o digamos las tensiones, aquí no había catenaria, no había un hilo encima de los... Eso fue muy posterior, muy posterior. Pues aquí, pues esta tensión se generaba mediante una máquina de vapor que estaba acoplada a un generador de continua, que estaría estático en algún otro sitio. A modo de curiosidad, esto no lo he contrastado, puede que sea un mito y puede que sea mentira, pero, bueno, es curioso y os lo comento. La palabra crowbar, que se asocia, que asociamos nosotros a un elemento eléctrico que se pone en el bus, que de alguna forma pone una resistencia, y genera una energía que hace el frenado, pues, de las diferentes máquinas de tracción, por ejemplo, el de una locomotora, pues creo que nace de aquí. Porque crowbar en inglés es una barra de hierro que se utiliza para hacer palanca, no sé en castellano cómo se dice. Pues cómo frenaban al principio, pues estos, no sé si sería la manera sistemática de hacerlo, pero para frenar esto lo que hacían es echar un crowbar, echar una barra de hierro a las vías donde estaba la tensión, entonces ahí se creaba un cortocircuito a través de las vías y bajaba la tensión y por tanto todo se frenaba. Tengo entendido que de ahí viene ese nombre, el crowbar, que es la barra de hierro en inglés. Vale, sin más, a modo de curiosidad. El vehículo eléctrico, pues los primeros vehículos que se construyeron fuera de los caballos, pues eran eléctricos. El diésel, gasolina, etcétera, vinieron después. Y aquí tenéis un poquito los años en los cuales se hicieron una serie de desarrollos así destacados. Aquí estoy obviando un montón de cosas y tengo que pedir disculpas, o sea, prácticamente pues porque aquí hubo un montón de desarrollos tecnológicos, científicos, etcétera, que no podemos abarcar y mencionar todos. Pero simplemente para hacernos una idea de la cronología de las fechas que coinciden muy bien con los moridos. Lógicamente al principio era con las pilas, con las baterías y luego paralógicamente, pues durante más de un siglo, pues el mercado dominante de las baterías ha sido para los motores de arranque de los motores diésel de nuestros coches, que hoy en día mayoritariamente utilizamos y que ya están empezando a cambiar a lo híbrido y a lo híbrido. Es una paradoja curiosa también. Bien, en los ascensores también por esa época, pues al principio no eran eléctricos, pero en el 80, pues de nuevo Siemens, pues incorporó el motor de corriente continua en el ascensor eléctrico y de nuevo, pues influenciado por experiencias positivas logradas en otros campos, como estamos viendo en otras aplicaciones, pues también se trasladaron al ascensor eléctrico. En los barcos, pues también, los barcos, bueno, los barcos han tenido una evolución, pues que sería muy difícil de resumir aquí, pero cuando se empezaron a introducir las máquinas eléctricas, pues también fue más o menos en esos años, por el año 1891. Y eran sobre todo máquinas eléctricas, o sea, acopladas a generadores de vapor, que sobre todo la tensión que se utilizaba ahí, pues era para el umbral del barco, etcétera. Pero bueno, ahí fue cuando se empezaron a utilizar. Aquí ya más cercanamente, pues en el año 1888, también es muy destacable, que yo sepa, es el primer submarino eléctrico que se desarrolló en España por Isaac Peral. Y de nuevo, él estaba utilizando baterías y la forma de propulsión, pues era un motor de corriente continua. ¿De acuerdo? Y ya veis que todos tienen más o menos, pues la misma cronología. Coinciden en fechas porque estos desarrollos se influenciaron de alguna forma. Vale, y aquí de manera tangencial, ya que nos aparece el submarino, quisiera mencionar que, por lo que yo conozco al menos, la primera patente de submarino que se realizó, pues fue hecha por un compatriota nuestro, que es Jerónimo de Allianz. No sé si os suena, pues prácticamente 200 años antes, en el 1606. Entonces, este hizo una máquina de vapor doscientos y pico años antes que James Budd, que sobre todo lo utilizaron en las minas para extraer minerales, etcétera. Normalmente esto no suele aparecer en la literatura. Este hito suele brillar por su ausencia, vaya. Y también patentó el primero, que yo sepa también, un submarino. La palabra patente también esto no, no, era privilegios por aquel entonces. Ya sabéis que eran reinos, lo que regía, había reyes y había reinos asociados y eran privilegios de invención y de explotación. Pero bueno, es el equivalente a lo que nosotros llamamos hoy patentes. Vale, el nombre de patente se puso un poquito más tarde. Siguiendo con Jerónimo de Allianz, porque este personaje es muy a estudiar, es bastante curioso y es bastante meritorio las cosas que hizo, pues también patentó Molinos. También patentó Molinos, uno por ejemplo era este. Que lo tenéis todos los detalles, o sea, que las patentes mismas con sus dibujos hechos a mano, etcétera, en el castellano del año 1600, pues lo tenéis en este libro, que está accesible en Google Books, lo podéis ver vosotros mismos. Lo podéis leer, aquí también incluso lo tienen traducido o puesto a máquina, como lo hacemos nosotros, y podríamos incluso leerlo, el primer tramo. Molinos de viento de eje vertical. Y porque en muchas partes podrá ser de gran servicio para mejorar los molinos de viento. Así para moliendas como riegos, juelles, martinetes y otras cosas. O sea, para moler, para trasladar el agua de un sitio para otro. Pero, pues esto en el año 1600, esta persona, pues ya estaba pensando en ello, lo patentaron, no sé si lo utilizaron. Pero luego de mover agua, pues eso, la típica aeroturbina americana en Estados Unidos, pues se sigue utilizando a diario. Claro, esto es otra morfología que si la comparamos, a mí me recuerda mucho con el Sabonius. El Sabonius tiene honor a la persona que primeramente parece ser que desarrolló esta morfología de aeroturbina, que es hace más o menos 100 años, creo que es en Finlandia, pero a mí me recuerda, pues mucho, 300 años antes, en el 1600, Jeren y Moraian, pues ya tenía algo similar. El eje vertical, no necesitas orientarte al viento, baja velocidad, no tanta energía, no tanta potencia, pero todavía está por demostrar si esta aeroturbina en baja potencia, si es que acaba entrando en el mercado en baja potencia, pues para fundas, caseríos o en las mismas ciudades, si es mejor que la tripal o no, yo creo que sí, pero bueno. Y bueno, no es la única patente de molinos, también tiene esta, que tenéis aquí un poco la explicación de cómo la sostenía y tal. Pues ya veis, en el 1600 lo que inventó, pero a mí me recuerda mucho esto también al Darrius. Ya sé que no es lo mismo, igual estoy forzando un poco la cosa, pero el hecho de que no tenga un extremo, como este fotomontaje que tenéis aquí, unido a las aspas, yo no sé lo que pensó Jeren y Moraian, pero yo creo que ya tenía ideas bastante buenas. Bueno, simplemente a modo de curiosidad aquí lo ponemos. Lógicamente la electricidad no estaba inventada, el motor, las pilas, etc. no estaban inventadas, entonces lo tenía que utilizar para otras cosas que fuera generación de energía eléctrica. Y bueno, ya también en el año 1882, como vuelvo de nuevo a la parte eléctrica, como ciudad muy pionera en ello, pues ya sabéis que fue la ciudad de Nueva York, que en el 82 pues ya hicieron la distribución en DC. Que luego hubo una guerra y tal, bueno, guerra se le suele llamar, un uso del lenguaje tan bélico que tenemos hoy en día. Pero bueno, y al final pues se impuso la AC, ¿no? Por una pluralidad de factores, una multiplicidad de razones. Yo creo que una muy importante, no la única, pero una muy importante, es que la parte, o sea, la generación en AC permitía, bueno, es la invención del transformador, que permitía cambiar tensiones. Cosa que el generador en DC no lo tenía. Entonces la conexión en paralelo, de diferentes cargas, la transmisión, largas distancias, pues el transformador, el poder transformar las tensiones en alterna, pues facilitó mucho las cosas. La ausencia de transformador en DC, pues eso yo creo que fue un factor muy importante, enorme, pero bueno. Bien. Como andamos de tiempo, justito, voy a tener que acelerar, ¿eh? Invenciones de electricidad. Esto lo he cogido directamente de Wikipedia, es un copypaste. Esto es un estilo de hacer historia, pues es muy básica, o sea, pero es algo de mínimos y, bueno, en el tiempo que tenemos es, yo creo, la que encaja. Es una cronología de invenciones y siempre asocian, pues lo básico, únicamente el año del descubrimiento y los inventores. Es una muy personalista, las personas que influyeron. Bueno, pues por aquí, por aquel entonces, en la antigüedad y demás, pues no se conocía la electricidad. Se dice muy típicamente que los griegos ya conocían, pues frotando ambas, por ejemplo, a las túnicas o lo que tuvieran, aquí a ese fenómeno un efecto que repelía o atraía cosas. Y ya conocían ese efecto. Ya sabéis que la traducción, o sea, como le llamaban al ámbar los griegos, es electrón. Entonces, de ahí luego, muchos siglos más tarde, cuando se descubrió la electricidad y tal, pues se asoció el nombre electricidad al electrón, que es el ámbar de los griegos. Pero fenómenos asociados a la electricidad, pues prácticamente en todas las civilizaciones se conocen, se tienen testimonios de que lo conocían. Y bueno, luego aquí tenéis una serie de otros descubrimientos. Benjamin Franklin, pues por ejemplo, yo que sé, en este año ya veis que asoció los rayos a la electricidad, que hicieron una serie de experimentos. Galvani, pues hizo experimentos con animales y tal, y también encontró el efecto garmánico, el aislamiento. Luego, años más tardes, vino Coulomb y le dio un contexto físico, sacó unas fórmulas, unas explicaciones teóricas, la ley de Coulomb. Tenéis aquí, pues bueno, cuando Laplace desarrolló las transformadas de Laplace. Son muchos datos, y faltan muchos datos también, es imposible aquí enumerar todo. Alessandro Huerta, pues es uno de los primeros inventos, los más importantes que inventó la pila en el 1800, la batería. Y luego ya vinieron otro montón de dimensiones, pues por Orsted, por Ampere, por Faraday, etcétera, ya muy asociados a la electricidad. La ley de Ohm, Faraday, pues las leyes de inducción, diferentes versiones de motores o de generadores en DC. Luego más tarde, pues aquí tenéis, pues las leyes de Kiechov, Becquerel, el efecto fotovoltaico, un montón de invenciones. Y se dice que primero, pues se hicieron un montón de invenciones parciales, muchas muy asociadas a lo técnico, a descubrir algo técnicamente, a hacer un aparato técnico, y luego había otros que venían por detrás o en paralelo, o los mismos inventores mismos, a día de todo, pues generaban de alguna forma la teoría o las fórmulas matemáticas que explicaban esas invenciones de laboratorio. Luego, muchos años más tarde, se dice que Maxwell, pues se le dio un marco teórico común a todos esos desarrollos de la electricidad en el magnetismo, desarrolló sus famosas ecuaciones, etcétera. La primera venía la parte técnica y luego la parte más teórica. Bien, y ahora vamos a hacer una cronología, pues para que nos suenen un poquito mínimamente las fechas de los elementos que hemos estado comentando antes, más importantes que nos aparecen en las aerotubinas. Bien, de nuevo tomo de Wikipedia, la misma idea, la cronología, así pues tanto hablas, pues aquí tenéis lo orientado a los motores. Pues aquí tenéis Benjamin Franklin, Ampere, el selenoide, diferentes descubrimientos asociados al magnetismo, la rotación electromagnética por Faraday, hay una serie de invenciones, no solo él, sino otros muchos, Barlow, Arabo, etcétera. Al principio, lo primero que se inventó es la electricidad a través de baterías y luego vinieron esfuerzos, todos estos que estamos mostrando, para tratar de generar electricidad por medio del magnetismo, por medio de las máquinas eléctricas. Y lo primero que vino fue las máquinas de cinturón. Hubo muchos inventos, es prácticamente imposible enumerarlos todos. Pero sí que suele ser, aquí se suele poner a Davenport, sobre todo la literatura anglosajona, americana, más concretamente, porque son americanos, el matrimonio, que patentaron una de las primeras máquinas de corriente continua, motor de corriente continua, más concretamente. Pero bueno, Jacobi unos años antes hizo algo equivalente y todo esto no se puede entender sin las invenciones previas de otros países. Vale, aquí tenéis el ejemplo, la foto del motor inventado por Jacobi, desarrollado por Jacobi, vaya. Y aquí tenéis al matrimonio Davenport en Estados Unidos, con una recreación del primer motor de corriente continua que desarrollaron y patentaron. Pero ya digo, aquí hay un montón de invenciones previas, en las cuales ellos, estas dos personas, pues se apoyaron, lógicamente. Y lo que sí que quería, pues yo haceros aquí hincapié, que por lo que ya os he estado diciendo, es que muchas veces, por ejemplo, por lo menos en estas invenciones, primero eran invenciones muy asociadas al laboratorio, a un dispositivo novedoso, estas nuevas formas de electromagnéticas o de motor, muy incipientes, y luego venían los desarrollos más teóricos que explicaban el por qué las cosas sucedían. Esto es, por ejemplo, hay un montón de ejemplos, pero bueno, pues Wikipedia da el ejemplo de que cuando Franklin y compañía, Benjamin Franklin, pues hicieron sus experimentos con los rayos, pues vieron que los rayos tenían una naturaleza eléctrica, pero no sabían darle explicación. Muchos años más tarde, pues vinieron Coulomb y Cavendish y pues enviaron unas fórmulas teóricas que en parte, en parte, parcialmente, explicaban esos experimentos. Todos los desarrollos que hicieron, pues Volta, Oster, Faraday, etc., pues este es otro ejemplo, pues el que les dio luego un marco común teórico, pues fue Maxwell, fue Maxwell, pues muchos años más tarde. ¿Vale? Otra forma de entender, que este, no sé si conocéis este libro, el libro de Fraile Mora, que es una joya, para mí es un tesoro, es un libro muy, 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 muy bueno, pues tiene al final, pues también una historia de las máquinas eléctricas y otros dispositivos y es otra forma de hacer historia, que complementa, que complementa esta otra forma que estamos viendo previamente y está muy orientada a ingenieros y ya no hace tanto hincapié en las personas y en los años, que también los enumera, pero sino también en la parte técnica, en cómo hacían esas primeras invenciones, qué diferencias había desde un punto de vista tecnológico. ¿Vale? Y él distingue, distingue y clasifica muy claramente generadores, motores y transformadores. Y en generadores, pues en continua y en alterna. Y lo mismo en motores, en continua y en alterna. Al principio eran cosas diferentes y él lo distingue. Y ahora, pues lo vemos de diferente forma y metemos las cosas estas en un mismo saco. Pero la invención, las invenciones, se fueron haciendo de diferente forma. Y él distingue solamente en los generadores de corriente continua, que por aquel entonces también se llamaban dinamos, casi más, que generador de corriente continua, distingue cuatro etapas de desarrollo entre estos años. La primera etapa, que está entre estos años, que es la máquina magnetoeléctrica con invenciones permanentes. Y abarca los años comprendidos entre el 31 y el 51. En este periodo de tiempo, la máquina eléctrica inicialmente presentaba una experiencia de laboratorio y se va transformando hasta conseguir un modelo semiindustrial con aplicaciones de electroquímica y sobre todo para el umbral. Sobre todo para la luz, a las calles. Luego distingue una segunda etapa entre estos dos años que ya se empiezan a utilizar electroimanes con excitación independiente en estos generadores. Y esas excitaciones independientes pues eran con pilas. Con pilas que había desarrollado o que había inventado previamente vuelta y que luego poquito a poco se fueron desarrollando también. Distingue otra tercera fase posterior entre estos años donde sobre todo se hacen desarrollos de autoexcitación e inducidos elementales. Claro que todas estas máquinas ya prácticamente a día de hoy no se utilizan. Ya han sido desbancadas por las alternas. Pero está bien conocer esta evolución. Y luego finalmente distingue una cuarta fase de desarrollo que son las máquinas autoexcitadas con inducidos perfeccionados y sistemas magnéticos multipolares. o sea que fueron haciéndose invenciones un poquito a poco. Y luego después pues sí que distingue que vinieron muchos teóricos que explicaron desarrollaron modelos leyes físicas o incluso libros. Los libros que ya hacían un compendio de todo lo que se había desarrollado previamente pues ya veis que se desarrollaron pues posteriormente lógicamente como no podía ser de otra forma. ¿Vale? Bueno y hace lo mismo con estos otros todos elementos. Merecen muy mucho la lectura y el estudio de esas diez últimas páginas a este libro. Está muy bien. Es muy orientado a ingenieros lógicamente. Hay que conocer el intringuis la técnica y la tecnología. Motor de alterna de forma muy resumida prácticamente tengo que pedir disculpas pues porque pues quito un montón de eventos. De nuevo muchos cogidos de Wikipedia. Pues en el 85 Ferraris pues desarrolla un dispositivo de alterna sin computadores. Algo muy parecido a un motor de inducción hoy en día. Galileo Ferraris. Eso en este año. Luego fue haciendo sucesivas modificaciones. Pero ya veis que es algo posterior a las máquinas de corriente continua. Luego después unos años más tarde Tesla inventó independientemente el motor de inducción hizo pues una publicación no publicó mucho donde pues hizo inventó la máquina de reluctancia la máquina síncrona y la máquina de inducción. Ojo que sus invenciones eran máquinas bifásicas no eran trifásicas. Los desarrollos trifásicos vinieron más en Europa por la parte alemana y sobre todo pues bueno ya digo esto es simplificado aquí hay muchos inventores. Dobrodowski es en lo que hoy esta persona es de lo que hoy es Estonia de la ciudad de Riga y por ahí pues los llevanados trifásicos fueron inventados por él tanto para las máquinas de inducción como para los transformadores ¿vale? Y luego pues unos poquitos años más tarde ya prácticamente en el 1900 pues ya se desarrollaron de forma comercial por la empresa General Electric Westinghouse y otros motores de inducción trifásicos de jaula de ardilla y de rotor bobinado ¿vale? Y de nuevo o sea las invenciones que hicieron todos estos previos pues se estaban muy orientados a desarrollar el dispositivo como tal la máquina como tal el cómo estudiamos hoy las máquinas os las hemos explicado por lo menos en este máster y aparecen prácticamente todos los libros de la literatura orientados a los grados ya máster pues utilizamos modelos en régimen permanente en régimen transitorio etcétera pues esos vinieron muchos años después PARC el modelo analítico de régimen dinámico el de régimen permanente por Stanley en el 38 todas las herramientas matemáticas de Big Clark etcétera después o sea de nuevo primero venían los desarrollos técnicos con un poquito de matemática y ciencia asociada y luego pues las explícitos teóricos más más robustos y más generalistas pues venían después y muchas veces por otros bueno rápidamente pues en paralelo pues los transformadores muy asociados a las máquinas de alterna aquí los ponemos de manera diferente pero ya os digo muy asociados a lo mismo hay un montón de invenciones aquí aquí nos aparece el nuevo Charles Rush en el año 81 persona o compañía que él fundó pues muy muy activa y bueno por simplificar pues se suele decir que William Stanley de Estados Unidos patentó el primer transformador con la forma que hoy en día más o menos nos conocemos tanto el núcleo las chapas etcétera pues esto fue evolucionando poco a poco y este fue el monofásico Stanley Dobrobowski lo hizo entrefásico y Dobrobowski con su alternador con su transformador trifásico pues ya hizo toda una red de alterna más o menos en estos años vale las baterías pues las baterías pues es prácticamente aquí no estoy siguiendo un orden cronológico pero son prácticamente pues lo que primero se inventaron por Alessandro Volta en Italia en el 1800 que lo que hizo fue no fue otra cosa que apilar por eso se llamaba pilas pilas de placas o de chapas de zinc y de cobre y en medio pues ponía unos trapos húmedos con diferentes sales puso aquí los dos terminales de cobre puso una carga y vio que se generaba energía eléctrica cambiando las sales o de los paños esos pues veía que había más corriente o menos corriente más electricidad o menos vale esa fue la invención de las pilas de ahí vienen las pilas pues apilar un montón de chapas y eso fue en el 1800 otra cosa es que Alessandro Volta fuera capaz de explicar tal y como nosotros lo podemos explicar hoy pues qué es lo que sucedía ahí esto fue un invento muy manual muy técnico seguramente muy seguido muy surgido de la intuición y de cosas que había visto en previos invenciones en Galvani y otros se dice pero la explicación certera pues vino después porque la química pues más o menos nace en estos años y las reacciones químicas o la tabla periódica Z la tabla periódica es de finales de 1800 1890 y pico entonces pues bueno la explicación teórica de nuevo se vio después bastantes años más tarde por lo que Astor plante pues ya se inventó la pila recargable de de plomo plomo ácido luego luego las de níquel cadmio en estos años y en y en el 91 pues bueno esto de nuevo es una sucesión de un montón de de invenciones pero en el 91 parece que las de Sony las de litio empiezan las baterías de litio empiezan a comercializarlas este año pasado en el 90 en el 2019 el premio Nobel pues se ha dado compartidamente para tres inventores por los inventores o invenciones asociadas a las baterías de litio tenéis en Youtube o podéis ver los discursos de la ceremonia de los premios Nobel y te puedes quedar con un montón de cosas pero yo me he quedado con ellas y están diciendo básicamente simplificando simplificando mucho pero lo mismo que diría Volta que todavía les queda mucho por entender dentro de las relaciones químicas que se dan en las baterías de litio o sea que se ha llegado a entender mucho mejor y somos capaces de hacer unas baterías mucho más optimizadas pero que todavía hay un montón de cosas que no le damos una explicación sin más semiconductores asociados a los convertidores bueno de forma muy resumida de nuevo pues en el 82 el fenómeno de semiconductancia pues fue inventado por Yasmín luego sí que se inventaron un montón de semiconductores de diferente naturaleza que han ido desapareciendo por selección natural y hoy este año pues nos quedan los que no o sea en la actualidad nos quedan los que no nos quedan sí que es destacable que en el 48 pues se inventó el transistor bipolar 1948 ya nos hemos avanzado bastante en el tiempo por estas cuatro personas Bardin Bradtain y Shockley creo que son tres sí tres y claro esto ya lo infiden en una empresa en los famosos Bell Telephone Laboratories que a finales de la segunda guerra mundial pues se cogía o acogía a once mil trabajadores o sea los inventores individuales solos ellos haciendo las cosas pues eso ya desapareció y aquí pues ya veis entre un montón de gente y en el contexto de unos laboratorios con mucha inversión con mucho gasto con mucha con mucha con mucha infraestructura vaya y desde ese momento hasta los otros días esa es la tendencia que sigue Gonzalo sí, sí, sí ahora ya pues hay que hacerlo coordinadamente uno solo ya no podemos es muy difícil salvo lo teórico salvo lo teórico pues que todo esto que estoy contando por ejemplo para la física teórica pues eso es otra cosa por ejemplo Einstein pues eso es a la inversa ha hecho un montón de cosas teóricamente ha predicho teóricamente un montón de sucesos o de cosas que ahora pues muchos años después de su muerte pues están demostrando prácticamente las ondas gravitacionales y bueno un montón de cosas no hay que generalizar yo solo hablo de lo que hablo o sea de estos eventos pero bueno sí, ahora las empresas son grandes y ya ven que bueno aproximadamente aquí lo pone un tercio dentro de la empresa eran científicos un tercio eran ingenieros perdón un tercio eran científicos e ingenieros los meten en el mismo saco un tercio eran asistentes de laboratorio no tan o no 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 un alto grado de estudios seguramente y un tercio pues eran gestores o sea algo muy parecido a lo que tenemos hoy en día vale o sea que o sea que para poner a tanta gente trabajando pues hay que especializarse y unos se especializan en una cosa otros se especializan en otra cosa y luego hay que gestionar tanta gente entonces pues los unos y los otros no son capaces de hacer nada que nos necesitamos unos a otros que bueno asociado a esto si queréis me desvío un poco pues la ingeniería como tal creo que eso viene mucho de un nombre o sea el nombre como tal creo que viene de los franceses no me habéis mucho caso no lo he mirado muy exhaustiva exhaustivamente sobre todo a finales del siglo XVIII que crearon escuelas de ingeniería vale pero bueno aquí creamos otro tipo de escuelas que son los reales seminarios o en Inglaterra o en el Reino Unido hicieron otras cosas que no los llamamos escuelas de ingeniería pero que eran algo equivalente vaya eran algo equivalente y ya sabéis que ya que estamos la palabra ingeniería viene de ingenio que si no me equivoco en lo que le digo yo al menos ingenio era una arma de guerra la primera acepción de ese término está bien está dada por el Imperio Romano por los romanos y eran armas para asaltar o sea artilugios para asaltar fortificaciones y el que hacía esos artilugios era el ingeniero ese ingeniero hacía el ingenio luego a lo largo de los años pues lógicamente ha ido evolucionando ese nombre pero y ahora somos pues otra cosa pero etimológicamente al menos creo que viene creo que viene de ahí si no me equivoco bien volviendo a los semiconductores pues aquí tenéis cuando se hicieron los diodos los primeros diodos de germanio Texas Instruments ya empieza a comercializar los transmistores de silicio cuando se hizo el tiristor esto está muy simplificado aquí hay muchos eventos Mohammed Ataya que era un egipcio que trabajaba en Estados Unidos inventó la surface passivation 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 by thermal oxidation en los laboratorios Bell en los años 50 y eso dio paso a la miniaturización y producción en masa de pues por ejemplo de los mosfets de los transistores hacerlos más escalables más pequeños etc o sea ahí salieron como dos ramas pues la rama de la electrónica de baja potencia para los dispositivos electrónicos pequeños y la rama de la electrónica de potencia pues ya son transistores y mosfets de mayor potencia el IGVT dentro de nuevo en el contexto de una empresa General Electric como no en 1983 o sea bastante más tarde y el AVE el IGCT en el contexto de una empresa de nuevo pues prácticamente hace 20 años por AVE controles y microprocesadores pues bueno pues aquí de nuevo unas mínimas congeladas porque además voy demasiado mal de tiempo pues ya veis que TUMBUR desarrolla el selectivo Harmonic Elimination es la primera modulación que se inventa mira que curiosidad y ahora es la última que se está implementando la modulación sin no solidar en todo el M pues se hace después un año después el control vectorial pues que lo hemos visto por activa y por pasiva pues ya sabéis en qué año se desarrolla el tema de las memorias RAM asociado a los microprocesadores EPROM etc pues ya veis los años el primer microprocesador desarrollado por Intel de 4 bits y de 8 bits pues ya veis en el 71 72 y los que desarrollaron el control pues estaban a la par estaban a la par estaban prácticamente trabajando en diferentes puntos del mundo pues casi como quien dice esperándose el uno al otro y luego diferentes familias de microprocesadores el control por histéresis pues muchos años más tarde el space vector modulation pues ya bastantes años más tarde las técnicas de control directas pues por Deppenbrook sobre todo la atracción ferroviaria o en Japón Takahashi y compañía pues el control de los drives pues bastante años más tarde y esto pues ya sabéis que se ha tenido un montón de control controles ahora hay un montón controles sí que hay una barbaridad otra cosa es que luego industrialmente se utiliza mucho ya sabéis que dominantemente pues estamos con el control vectorial por lo menos asociadas a las máquinas eléctricas y también las técnicas directas de compra aunque menos bien y la tecnología eléctrica en las aeroturbinas pues esto ya lo hemos visto el primer día de clase ahora paso muy rápido pues aquí situamos la generación de energía eléctrica a partir del viento en el 1800 y pico y sí que es verdad que hasta el 1990 prácticamente pues las generaciones que ahora llamamos convencionales pues son las que han dominado o sea los grandes saltos de agua el carbón la nuclear etcétera no es la única razón pero sí que son razones importantes para que todos estos desarrollos de aeroturbinas para generación de energía que se hicieron durante este siglo y pico pues no tuvieran mucho agua y a mediados de los 90 del siglo pasado pues con la primera empresa que creo que fue Micon daneses que desarrollaron ya en serie aeroturbinas para generación de eólica pues ya se empezó a cambiar hasta que hoy en día pues ya tenemos un montón de aeroturbinas pues prácticamente todo el mundo y sobre todo yo creo que ha sido una pluralidad de razones como siempre pero una bastante importante es la concienciación o el respeto al medio ambiente ¿vale? y bueno pues lo que decíamos a mediados de los 90 ya conocéis que lo primero que teníamos era pues la generación mediante jaula de ardilla y sin electrónica de potencia ¿por qué? pues porque todavía el IGBT no estaba maduro y no se había implementado en otras aplicaciones y aquí ya sabéis que las primeras cosas que se le pedían a las aeroturbinas los primeros vectores o que influenciaban mucho pues era la robustez la fiabilidad y la eficiencia sacar cuanto más energía posible esa topología de aeroturbina pues era la velocidad fija que no era la más eficiente de todas ya sabían ellos que si consigían guían la velocidad variable podrían situarse en los picos de las curvas y conseguir la máxima la máxima energía posible entonces ¿eso cómo se hizo? pues poquito a poco por medios de los 90 ya un poco más avanzados sobre todo de estas ya sabéis que empezó a meter electrónica de potencia y conseguir una velocidad variable a medias pero donde ya se consiguió una velocidad variable tal cual la conocemos ahí ya se explotó al máximo la energía del viento pues fue con la inducción de los IGBTs o con la introducción de los convertidores electrónicos de potencia trasladados a este campo y se empezó con la de FIF se empezó con la de FIF entonces ya cuando las cosas iban demostrando que iban funcionando y esto pues bueno los primeros detractores pues se tenían que empezar a coño pues esto decían pues esto que parece que funciona pues ya se les empezó a exigir más cosas coste adaptabilidad peso volumen etcétera y ahí se fue evolucionando poco a poco o sea el tener que meter tan poco espacio y en algo que está tan elevado como es la góndola o tantos elementos pues estos factores que comento aquí pues se influenciaron mucho en paralelo también se desarrollaron pues la full scale base converter basada en la jaula de ardilla esta no tuvo tanto auge siguió dominando esta de aquí pero bueno ya existía y algunos fabricantes pues la tenían y la instalaban hasta que ya conocéis pues que cuando se llegó a introducir mucha eólica muchos molinos en el mundo sobre todo en Europa pues al principio no se les exigía sobre todo en las faltas de red el desconectarse pues hubo una serie de eventos en Alemania y también aquí tuvimos alguno que otro que no solo por estas razones pero hicieron hacer las exigencias los grid codes normativizados a las aeroturbinas a que durante las faltas se comporten de una forma muy determinada y eso se hace con más tecnología mucha más tecnología como ya sabéis ¿qué se hizo? pues me lo vas a decir pues se metió el chopper o el crowbar y luego aquí también pues ya cada vez empezaron a aparecer con más fuerza cuando esto se fue abaratando y no tenía tanto peso las full scale converter ya con la introducción incluso de los imanes permanentes con máquinas síncronas y para adaptarse a estos grid codes pues tenían que meter un super chopper una super protección pues que que tenía su coste y sus ventajas y sus desventajas respecto a la rocilla bien de aquí salieron diferentes ideas y sobre todo con la introducción de las máquinas síncronas hubo una tendencia de algunos fabricantes a eliminar la multiplicadora y hacer el direct drive haciendo uso de un generador pues un poquito más complicado y más sofisticado y si queréis más caro pero eliminábamos un elemento mecánico que tenía mucho peso volumen y así fueron evolucionando pues diferentes fabricantes y sacaron sus diferentes desarrollos luego ya cuando las zonas de ubicación o de instalación de las aeroturbinas pues ya se fueron en los diferentes países saturando o ocupando pues ya se pasó al mar ya se empezaron a instalar en el mar y ahí la tendencia es a que sean en muy alta potencia vale entonces la muy alta potencia pues con la paralelización de convertidores es una opción salieron estas topologías o estas otras topologías o estas otras topologías hay una variedad ¿no? o incluso hay GCTs ABB es un fabricante que opta por ella o esta hasta aquí paralelizando y bueno una pluralidad una multitud de topologías que si no las ves en su contexto del tiempo de cómo han subido sucediendo las cosas y te plantan la foto de lo que tenemos hoy en día pues es muy difícil entender por qué unas o por qué otras ¿no? el curso de los acontecimientos ha ido que vaya surgiendo en un contexto de competición entre empresas pues unas aeroturbinas y nada ya voy acabando uff ando demasiado justo de tiempo bueno pues hemos conseguido ya unas aeroturbinas que tienen unas prestaciones tremendas o sea hace solo 20 años yo creo que nadie se imaginaba esto o sea cumplen con unos grisco de super exigentes el HVRT el LVRT son capaces de dar más del 100% de la corriente reactiva en menos de 30 milisegundos variación de voltaje de frecuencia tolerancia son capaces de suministrar potencia reactiva ahora parece ser que en Australia por lo menos ya lo están pidiendo y también van a importar inercia a la red poquito a poco o sea en el control primario control de inercia a la variación de la o sea aportación de inercia para el control de la frecuencia primaria en la red seguramente pues esto acabará imponiéndose y bueno desde el punto de vista de los convertidores también una sofisticación tremenda los generadores pues una pluralidad de cosas y un control etcétera y todo esto ¿cómo? pues basado siempre en el conocimiento 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 no hay otro camino no hay otro camino vaya vale bueno en esto no me voy a meter me lo paso son las típicas áreas de innovación dentro de las del contexto de la generación de energía eólica siempre de nuevo conocimiento yo siempre suelo hacer aquí la analogía de lo que sucede de lo que sucede en biología por ejemplo en la evolución de los animales o de las plantas analogía no digo que sea lo mismo se le parece pero no lo mismo o sea dicen los biólogos antropólogos paleantropólogos etcétera que pues son pequeñas mutaciones siempre pequeñitos cambios lo que hace evolucionar a las cosas y depende cada equis tiempo pues hay un seísmo un meteorito o una pandemia o lo que sea que hace desaparecer un montón de ellos y aparecen unos nuevos pues aquí yo creo que en esta tecnología pues ha ido sucediendo lo mismo pequeños cambios pequeñas modificaciones pequeñas mejoras y de vez en cuando surge algo nuevo que hace eliminar a una tecnología previa aquí yo entiendo que el seísmo el meteorito gordo que cayó pues fue la irrupción de los de los de los IGBT es la introducción de electrónica de potencia hizo desaparecer a las aerotrobinas de velocidad fija y se pusieron las aerotrobinas de velocidad variable desapareció esa configuración y apareció una nueva y dio posibilidad de hacer con los molinos y que tengan las funcionalidades que hoy en día tienen que es que es y bueno ¿y cuál es la mejor tecnología? tecnología acabo en un minuto no se quito más tiempo pues yo creo que esta respuesta es muy difícil de responder o casi esta pregunta está mal planteada porque hay un montón de factores que influyen y todos ellos dependen del contexto hay que ser bueno en fiabilidad en disponibilidad en cumplimiento de códigos de red mucha potencia muy buenos en eficiencia y todos estos vectores apuntan a diferentes direcciones si quieres mejorar la eficiencia pues igual tienes que computar a más frecuencia entonces igual no puedes subir en potencia igual tienes que poner un filtro más pequeño o menos pequeño y te afecta el volumen o sea hay una interdependencia entre todos los factores que influyen que llegara a un equilibrio pues es difícil pero al final cada empresa o cada contexto llega a su equilibrio y si metemos los costes y formas de manufacturar y pues la protección al medio ambiente etc pues todavía todavía más entonces pues depende depende del contexto porque todos estos vectores que están de alguna forma interacturando unos con ellos dependen unos de los otros pues dependiendo la empresa pues llega a un equilibrio o a otros este análisis exhaustivo es muy idealista a día de hoy entiendo yo o sea esto no lo hace nadie tan exhaustivamente se va incrementando poquito a poco tenemos modelos de pérdidas para calcular eficiencias o modelos térmicos para conocer mejor el comportamiento térmico o modelos eléctricos para saber cómo influenciamos en la red y cumplimiento de redes etc pero bueno pues poco a poco vamos avanzando en este análisis multidimensional pero siempre siento los conscientes que como decía un filósofo dice un filósofo de nuestros días que lo desconocido no para de qué hacer siempre lo que una persona desconoce pues crece ¿por qué? porque hay un montón de gente trabajando en ese campo que está incrementando el conocimiento en ese campo entonces como no abarcamos a todos siempre el desconocimiento respecto a esa persona pues está creciendo está creciendo entonces esto es muy complicado pero ya estamos desarrollando yo creo que modelos de estos tipos de elementos esto es igual está todavía lo más verde lo más futurista o gracioso incluso juega la risa al día de hoy pero bueno poquito a poco ya yo creo que se van haciendo cosas entonces ¿cuál es la mejor tecnología? pues depende del contexto es decir del contexto de cada fabricante y de la historia del curso de los acontecimientos que hay lo haciendo entonces cada uno se lo mira de una forma diferente ya veis que cada uno cada manufacturer tiene diferentes tecnologías ofrece diferentes tecnologías porque llega equilibrios diferentes y todos están compitiendo en el mismo mercado y esto era lo que quería comentaros lo dejamos aquí si queréis decir no